Hola, hola, hola gente ¿Cómo les va por ahí? ¿Cómo van en esta semana corta? Está costando arrancar Me parece un poquito Episodio 53 del podcast Marketing Turcini El podcast de TurciniMedia.com Todos me preguntan A todos, algunos me preguntan ¿Qué significa podcast? Significa P.O.D. Que sería Play on Demand Y Cast viene de De sesión, o sea Sería un audio que podemos Escuchar a demanda, una sesión de audio Que podemos escuchar a demanda Eso sería lo que significa podcast Bueno, este podcast Marketing Turcini Trata sobre todo lo que es El marketing digital, el marketing de la Nueva economía, de la nueva ola El marketing De internet, el marketing de la red De las redes sociales El inbound marketing, marketing de contenidos Marketing online, como ustedes Quieran llamarlo Este marketing es el que tenemos que estar preparados Para utilizar y hacer crecer nuestros negocios online O poner una patita de nuestro negocio físico En la nube, en la red, en internet Porque si se nos pasa el tren Vamos a quedar en la estación Y nos van a pasar todos por arriba Hoy vamos a hablar un poquito De una herramienta muy poderosa Una herramienta para maestros Una herramienta para maestros del SEO Una herramienta gratis Ya les vamos a contar Pero antes Marketing Turcini es el podcast de turcinimedia.com Somos una empresa de consultores En marketing digital Que tenemos imagen corporativa Diseño web Imagen de marca Diseño tradicional Alojamiento web En plataformas compartidas En plataformas dedicadas En grandes plataformas Tenemos desarrollo En distintos gestores de contenido Como Joomla Como Wordpress Como Drupal Como Prestashop Tenemos estrategias Tácticas y técnicas De marketing digital Como Facebook Ads Como Google AdWords Email Marketing Wi-Fi Marketing Marketing de Proximidad Beacons Y todo lo que ustedes necesiten Para que su proyecto online Despegue Para que su desembarco en la web O para que su transformación Del negocio físico al digital Sea un verdadero éxito Y hoy si vamos a hablar Ya les dije De una herramienta para maestros de la web Una herramienta de Google Que es gratuita Que se llama Webmaster Tools ¿Y para qué sirve esta herramienta webmaster Tools? Bueno Sirve para optimizar nuestra página web Nuestro e-commerce Nuestra tienda online Nuestro membership site Y lo que sea A nivel de SEO ¿Se acuerdan que era SEO? SEO era Sear Engine Optimization O sea Optimización en motores de búsqueda ¿Y para qué nos sirve? Bueno Esto nos dice Cómo está Google Viendo a nuestra página Que es importantísimo Diría yo Si hay algo que nos tiene que importar Para que cuando alguien nos busque Nos encuentre Es como Google ve nuestra página Y esta herramienta Que nos la da Google gratuitamente Es la papita Para ver Cómo Google ve nuestra página Para corregir Todo aquello que se pueda corregir Y para empezar a posicionar En los primeros lugares De resultados de búsqueda Cuando alguien busque Nuestra empresa Nuestro producto Nuestro rubro Nuestro servicio En resumen Nos permite saber Qué sabe Google De nuestro sitio web Es obligatorio Tenerla Porque además Es gratis No hay excusa Bueno Lo primero que tenemos que hacer Es registrarnos En Webmaster Tools Le voy a dejar El link Abajo Que ahora no se llama Google Es afecto A cambiarle de nombre A sus servicios A las cosas Ahora se llama Search Console Pero Es consola de búsqueda Pero es el viejo Y querido Webmaster Tools Hay que registrarse Y tenemos que verificar Que somos los propietarios De ese sitio web Al que queremos Que Google nos diga Cómo está viendo Hay varias formas De esto Una es Si ya tienen Google Analytics En su sitio web Con el código De Google Analytics Verifica que esté ese código Que ese sitio web Pertenece también a ustedes Si están registrados Con la misma cuenta de Gmail En ambos sitios Y ya ahí les da de alta Y si no Hay otras formas Como Pegar un pedacito de código Una etiqueta En las páginas De nuestro site Generar un archivo Bueno Hay varias otras formas Pero no es El tema de este podcast Hablar de eso Sino que Vamos a hablar Un poco más genéricamente De lo que puede hacer El Search Console O el Webmaster Tool De Google Seleccionan su web Y una vez que están Dados de alta Con alguno de estos métodos Que les estoy comentando Se les abre Un dashboard O un panel de control Y ahí en ese panel De control Es donde ustedes Van a poder empezar A trabajar en su sitio Para que Google Lo indexe Lo vea Lo registre De la mejor manera posible Vamos a Vamos a hacer Un curso de Webmaster Tool O de Search Console Dentro del Membership Site Que vamos a lanzar De Toursinimedia.com Para que ustedes Paso a paso Puedan ir verificando Estas cosas Que ahora les voy a comentar De un modo más genérico Bueno Registramos que El dominio O sea Que el sitio es nuestro Por alguno De los métodos Que nos ofrece Search Console O Webmaster Tool A partir de acá De que registramos esto Y está el sitio verificado Entramos al panel de control Y en el panel de control Lo primero que nos va a mostrar Son las novedades Acá nos va diciendo Los cambios Que nos va informando De los cambios Que hubo en el sitio web Los cambios importantes El estado actual Del sitio Si encuentra algún error De rastreo La analítica De búsqueda Y los sitemaps Que ya vamos a hablar Un poquito De que son los sitemaps Acá le podemos ver Es decir En el panel de control Un pantallazo general A como Como ve Google Nuestro sitio En algunos aspectos importantes Después pasamos a los mensajes En los mensajes Google nos va a mostrar Todos aquellos mensajes Que se vayan generando Porque hemos realizado Algún cambio O incorporado Alguna cosa En nuestro sitio web Que puede llegar A ser importante Estos mensajes Es importante decirlo Podemos setearlos Para que nos lleguen Por correo también Y estemos siempre Al tanto Al pie del cañón Cuando se produzca Alguna modificación En como Google Está indexando En como Google Está viendo En como Google Está posicionando Nuestro sitio web Vamos al menú principal El primer menú Se llama apariencia En el buscador Y en este menú Lo que vamos a estar viendo Es varios submenús En el que uno Vamos a ver Los datos estructurados Vamos a ¿Se acuerdan Que son los datos estructurados? Tenemos Los remito A un episodio del podcast En el que hablamos De esquema ¿Qué es esquema? Esquema ¿Se acuerdan? Son metadatos Es decir Meta etiquetas Que uno le puede poner A su sitio web En el que le va indicando A Google Qué significa Cada parte De su sitio web Cual cosa es un nombre Cual cosa es un teléfono Cual cosa es una dirección Cual cosa es un producto Cual cosa es Una película Cual cosa es Etcétera 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 Bueno En este apartado De datos estructurados Vamos a ver esto Y también tenemos Un par de herramientas Que nos van a permitir Trabajar Sobre lo que ve Google De estos datos estructurados Por ejemplo El marcador de datos Lo que nos permite hacer Es si nuestra plantilla O nuestro sitio No viene ya preparado Con esquema Como por ejemplo Si tenemos un WordPress Con el framework Genesis Y algún tema hijo De Genesis Esto ya viene La plantilla Incorporado Con los datos de esquema Y entonces Google Ya levanta esa data Y lo podemos ver aquí Pero si no Lo tenemos Nos va a permitir Google A través de esta herramienta Ir etiquetando O meta etiquetando Nosotros Cada página Cada parte De nuestra web Para que la indexe Para que la reconozca Y para que Todos estos datos Enriquecidos Puedan ser vistos Por Google Y puedan hacer Que nuestra página Posicione mucho mejor En los resultados De búsqueda Estos datos estructurados Son los que Google Muestra Como resultado Cuando alguien Busca nuestra web O nuestro producto O nuestro servicio Y van desde El título Que aparece En los resultados De búsqueda El pequeño fragmento O snippet De 156 caracteres Que es la pequeña Descripción Que va abajo Del título El link En verde El título en azul El link en verde Y esta meta Descripción Este pequeño fragmento Si tenemos Enlaces internos Dentro del sitio Como por ejemplo La página De quienes somos La página De tienda online La página De servicios Etcétera También lo va a poner Si podemos llegar A tener Un apartado De búsqueda Ya dentro Mismo De los resultados De la página De resultados De Google Una cajita Con un buscar En nuestro sitio web Ahí mismo Ya les dije Las url Podemos tener Eventos O sea Todo tipo De información Enriquecida Supongamos Que somos Somos un grupo De música Que toca En varias fechas En distintos lugares Bueno Ahí podemos poner Las fechas Y de los recitales Con el lugar Donde son Para ir a sacar La entrada Para reservar La entrada Para ver Donde vamos a tocar Etcétera Etcétera También podemos poner También podemos poner Las rutas De exploración Breadcamps O hilos De Ariadna Llamarían Los franceses Que es Cómo llegamos Desde la home Hasta distintas partes De nuestra web Y también podemos poner Otros fragmentos Enriquecidos Como los review Los rating Las estrellitas Esos que a veces Aparecen Y toda esta información Le podemos agregar Para que Sea más significativa Nuestra página Y cada vez que Alguien nos busque Y devuelva a Google Nuestro resultado De búsqueda Esto ocupe Mayor lugar Y mayor significación Dentro de estos Resultados de búsqueda Y tengamos Ante esta mayor visibilidad Mucha mayor posibilidad De que los navegantes Entren a nuestro sitio web Y consuman Nuestros productos O servicios Otro de los Apartados Dentro del menú De la izquierda De Search Console O de Google Webmaster Tools Como se llamaba antes El apartado De apariencia Del buscador El tema De mejoras De HTML ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno Aquí nos muestra Google Cómo ve Nuestra web En cuanto a Páginas repetidas O con contenido repetido Con títulos repetidos Esto Hay que mejorarlo Si Google Nos muestra Que encuentra Páginas Con contenido repetido Con títulos repetidos Duplicados Esto Hace que Esas páginas Las penalice Google Y no se indexen Y por lo tanto Tenemos que cambiar Los títulos Las descripciones Y todo otro dato Que esté repetido Más de una vez En nuestro sitio web Como para que esto Quede a cero Hay que tratar De dejarlo a cero Y por último Con respecto A los A los Link internos O side links Que se llaman No podemos agregar Nuevos Es decir Si Google detecta Side links Como el apartado De quienes somos El apartado De tienda El apartado De etcétera Pero si podemos Quitar aquellos Irrelevantes Supongamos que Google Ha indexado Como un side link Interno O como un enlace Interno El tema De las políticas De confidencialidad Y protección de datos Bueno Eso no es relevante Lo podemos sacar Para que quede visible Solo aquellas páginas Internas Relevantes Que nosotros Queremos que se muestren En los resultados De búsqueda Bueno Después tenemos La parte de tráfico De búsqueda En este apartado De tráfico De búsqueda Tenemos La analítica De búsqueda En la que podemos Encontrar Las palabras Las expresiones Las frases Con las que nos están Buscando en Google Y en las que aparecemos Este informe Es importante Ya que Aparte de muchos Datos estadísticos Nos dice A diferencia De otros informes Que nos muestran Los clics O las palabras clave Que la gente hizo Click para llegar A nuestro sitio web O a nuestra página Nos muestra No solo esto Sino que nos muestra En que resultados De búsqueda Aparecemos En que frases En que expresiones En que palabras clave Hayan hecho click O no las personas En esas expresiones Esto es muy interesante Después para orientar El posicionamiento SEO Y que nos dice De esto Nos dice La cantidad de impresiones Que se han Llevado a cabo En esas expresiones De En esos resultados De expresiones O palabras clave De búsqueda Después los clics Si que se hicieron La posición media Es decir Se apareció En primer Segundo Tercer lugar Y un montón De otros datos Que son muy interesantes Que más cosas Tenemos en este apartado Tenemos los enlaces externos Con su anchor text O sea Con el texto Que tenía ese enlace externo De una página Que nos ha enlazado Que no es de nuestra propiedad Y que dirige Hacia nuestro sitio Hacia nuestra web Es decir Quien Nos está apuntando Con sus enlaces Esto es importantísimo Para el posicionamiento Es de gran importancia Vamos a hacer un podcast especial Sobre enlaces Es decir Quien nos está enlazando Y con que palabras Con que frases Con que expresiones Nos está enlazando También tiene un Un apartado Enlaces internos Es decir Por ejemplo Dentro de este podcast Podríamos tener Un enlace interno Hacia el podcast De esquema En el que vimos El tema De las meta etiquetas O la meta indexación Y eso también Se ocupa Google De indexarlo Y de llevarlo al día Tiene otro apartado También de idiomas Y país En el que detecta En que idiomas Está la página Y a que podemos Ya lo detecta O podemos indicarle También tiene que ver Esto con Como es nuestro dominio Si es .com O .com.ar Detecta idiomas Y países A los que está apuntada La página Pasamos a otro menú Índice de Google En la parte de índice De Google Tenemos El estado de indexación ¿Qué significa El estado de indexación? Acá podemos ver De nuestra web Cuántas páginas Tiene Google indexadas Es decir Si nuestra web Por ejemplo Tiene 500 páginas Pero Google Tiene indexadas 70 nada más Hay algún problema Con las otras 430 Que tenemos que tratar De resolver Y tenemos que tratar De hacer que Google las indexe También Así que Esto nos da El pie Para preguntarnos Por qué Nos están Indexando Todo nuestro sitio Y nos da Las pistas Para poder Corregir este tema También tiene Un apartado De eliminación De URLs Esto Es para Cuando queremos Que Google Ha indexado Por ejemplo Una página Que realmente No queremos Que se indexe Por ejemplo La de Aviso legal Supongamos Que no tiene Mucho sentido Que Google la indexe Ni nos va a aportar Nada Y va a sacar Del foco De las búsquedas A nuestra web Porque ahí van Nada más Que términos legales Que no tienen En general Mucho que ver Con nuestro negocio Con nuestros productos Con nuestros servicios Y conviene Que Google Se consente En indexar Todo aquello Que si tiene que ver Con nuestro negocio Con el core business Que tenemos Para que Ante una búsqueda De cualquiera De esas cosas Estemos mejor posicionados El penúltimo apartado Es rastreo En rastreo Que tenemos acá Acá podemos encontrar Los errores de rastreo Que significa esto Si entramos A errores de rastreo Vamos a ver Todas aquellas páginas Que quizás ya no existen O que ya no existen Pero que Google Tiene detectado Que hay links Que están apuntando Esas páginas Que no existen Supongan Si ustedes han Publicado un post O un producto Y ese producto Ya no existe más O no lo venden más Y Pero está enlazado A través de Links internos De ustedes Desde otros pozos Desde otros Productos Que ustedes tienen En la web O en el e-commerce O desde enlaces externos Que también apuntan Estos son los famosos De errores 404 De páginas no encontradas Esto hay que tratar De llevarlo a cero También Con los links internos Hay que ir A las páginas Donde tenemos Linkeada Esa página Que ya no existe Y eliminar Esos links Y con los enlaces externos Hay que tratar De pedirles A la gente Que tiene indexada Esas páginas Que ya no existen Que retire Los enlaces Así estos errores No nos perjudican El posicionamiento ¿Qué otras herramientas Tiene esta parte De rastreo? Bueno Tiene un apartado Que se llama Explorar como Google Está muy bueno Porque en este apartado Lo que hacemos Es ver Cómo realmente Google Ve nuestra página web Google no ve Nuestra página web Como nosotros Que vemos Los sliders Vemos las fotos Vemos Las animaciones El diseño Etcétera Etcétera Sino que ve esto Que decimos Texto Y metadata Texto Y meta etiquetado Así ve Google Nuestra web Y cuanto mejor Tengamos Nuestra web Afinada Para que Se vea Como la ve Google Y realmente Resalte Y remarque Y apunte A las cosas Que Google Indexa Detecta Y ve Vamos a tener Un mejor posicionamiento De nuestro sitio Tiene una herramienta De robots.txt Estos son cosas Un poquito más técnicas Pero es un archivo Que permite Darle acceso O no A ciertas partes De nuestra web A los robots De indexación De Google Otra herramienta Para que le enviemos A Google Nuestro sitemap Y a través De este sitemap También Google Puede tener Un árbol De todo nuestro sitio web Y puede hacerle Más fácil Indexar Todo nuestro sitio web Un tema De parámetros De URL Esto se usa Para cuando Hay por ejemplo En la cajita de búsqueda Dentro de nuestra web La URL Que se forma Para buscar Tiene un parámetro Que generalmente Se arma la URL Con un signo De interrogación Y una S O una P Bueno Estos parámetros Tenemos que La posibilidad De decirle a Google Cuál tiene que indexar Y cuál no Por último El último apartado Dentro de Lo que es Search Console Google Webmaster Tools Es el de problemas De seguridad Acá podemos ver Si Google Ha detectado Alguna página O alguna sección De nuestra web Que tiene malware Spyware O links De muy baja calidad Que nos convendría Sacar o eliminar Por último Está en el menú Las Web Tools Antes se llamaba Labs Google Labs Eran herramientas Que estaban en prueba Informes Que estaban en prueba Ahora ya está Habilitado esto Y tiene un set De herramientas Y de informes Muy interesantes Que merece La verdad Un programa aparte Así que hoy No lo vamos a tocar Bueno Esto ha sido Todo por hoy Querida audiencia Si quieren aprender Más de Google Search Console O Webmaster Tools Como se llamaba Hasta hace poco Estamos ahí En Toursinimedia.com Barra contactar Para que nos envíen Sus preguntas Para que propongan Temas para tratar En el podcast O para que contraten Nuestros servicios Y los orientemos Para que su página Esté Depurada Esté Chiche bombón Con el SEO De la mejor manera posible Para que aparezca Lo mejor Posicionada posible En los resultados De búsqueda de Google Esto ha sido Todo por hoy Soy Leandro Martino Licenciado en Administración Consultor de Marketing Digital Si les ha gustado Esta pastillita De conocimiento digital Les pedimos que Si nos escuchan En iTunes Nos valoren Con 5 estrellas Ayuden a difundir El Evangelio Del Marketing Digital Para que nadie Se pierda La tercera ola Que lo está Transformando todo Si nos escuchan En Android A través de ebooks O alguna otra plataforma Corazoncitos Deditos para arriba Valoraciones Feedback Lo que ustedes quieran Estamos en Youtube En el canal Marketing Tursini También pueden suscribirse También pueden ponerle Deditos para arriba Y compartir los videos Estamos en Facebook Estamos en Twitter Estamos en Linkedin Estamos en Google Play Music Estamos en Stricher En Spreaker Estamos con todos los episodios También colgados En TursiniMedia.com Así que Si nos quieren encontrar Nos van a encontrar El que busca Encuentra Señoras y señores Esto ha sido todo por hoy Como decía El gran Tatovores Ya vamos a tener Un curso también En Screencast Dentro del Membership Site De Tursini Media De Search Console O Webmaster Tool Así que no se preocupen Esto ha sido todo por hoy Señoras y señores Berremú Con papas fritas Y good show Chau chau Nos vemos mañana Chau 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 Gracias.